Cuando la brisa de invierno se cuela por mis ventanitas Oigo sonar, oigo sonar como si un ángel con manos de seda En mis ventanitas tocará un madrigal, madrigal Oigo sonar como si un ángel con manos de seda Oigo sonar como si un ángel con manos de seda Oigo sonar como si un ángel con manos de seda Oigo sonar como si un ángel con manos de seda Solo para mí, solo para mí, campanitas de cristal Oigo sonar como si un ángel con manos de seda